Malena De mando unión tal vez allá en la infancia Su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombra Malena tiene pena de barrio Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la santa el recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor de tus cancos malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretamos Como el rencor Tus manos dos palomas Que sienten frío tus venas Tienen sangre de bandoneón Tus tangos son criaturas Abandonadas que cruzan por el paro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Cuando todas las puertas están cerradas Y no van los fantasmas